Rompelo, tendencia Rompelo, tenés que hacerme feliz Rompelo, tendencia Grita, agita, no seas como los demás Rompelo, ya de tiempo Rompelo, el rumbo se va a ser al Vos sos la única que dice que así Rompelo, tendencia Rompelo, tendencia Rompelo, tendencia Rompelo, tendencia Rompelo, tendencia Grita, agita, no seas como los demás